Ana Paula Jiménez y Nuria Zidikova Méndez de la Ciudad de México, junto con sus compañeras Carla Rebeca Munguía de Sinaloa y Natalia del Carmen Jasso de Guanajuato, participaron en la IX Olimpiada Europea Femenil de Matemáticas, que se llevó a cabo del 7 al 13 de abril en Kiev, Ucrania, donde obtuvieron una medalla de oro y dos de plata, posicionando a México en el décimo lugar del certamen. Empecé a participar en Olimpiadas de Matemáticas desde que estaba en Primera y Secundaria. Mi escuela se inscribió a la ONMAPS, que es la Olimpiada Nacional para Alumnos de Primera y Secundaria, y ahí como que yo no tenía ni idea de qué eran las Olimpiadas, nada más fue como a ver qué pasa, y quedé en las primeras etapas, y pues como que desde ahí comenzó. Tras resolver los problemas después de participar en las competencias y mejorar en álgebra, Ana Paula logró plata en 2017 y 2018. Fue en este año que consiguió el segundo oro en la historia de México en la Olimpiada Femenil. Estas dos platas, como que sí me dije como de, vamos por más, ya, dos años con plata, con 22 puntos, este, como que sí quería como mejorar, tener algo más alto, entonces, pues sí, me puse a entrenar. Sí, sí, estoy muy feliz de eso y siento que sí, es un reflejo del entrenamiento y pues del apoyo que he recibido. Núria actualmente estudia programación en el Instituto Politécnico Nacional y representó a México en 2016 en la International Mathematics Competition que se realizó en Tailandia, donde obtuvo su primer medalla de bronce. Sumó la segunda en la Olimpiada Europea Femenil de Matemáticas en 2017 y en 2018 obtuvo plata. Estoy muy contenta de haber colaborado para obtener el décimo lugar, es un muy buen resultado, este, y personalmente yo ya terminé como mi ciclo como de participante en la Olimpiada, entonces, después, cuando acabe la boca, bueno, la preparatoria, cuando termine la preparatoria, este, voy a estudiar matemáticas y quiero seguir involucrada en la Olimpiada, pero ahora preparando a las personas más jóvenes. Ambas forman parte del programa académico de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas que impulsa la Sociedad Matemática Mexicana y desde hace años entrenan en el Instituto de Matemáticas de la Universidad Autónoma de México de 5 a 8 horas diarias. Antes, para llegar a esos entrenamientos nacionales, debemos resultar seleccionadas en nuestros estados y luego en el nacional, en la Olimpiada, bueno, en la Olimpiada Mexicana de Matemáticas, este, ahí, pues, obtener un lugar, un buen lugar para ser preseleccionadas para ir a lo internacional en representación de México. Entonces, pues, ya justamente la Olimpiada Mexicana de Matemáticas nos invita a los entrenamientos, este, que se llevan, que se llevan en diciembre, en enero, en marzo, en mayo y hay uno en agosto. Se trata de resolver problemas, de compartir ideas, este, estos son en el Instituto de Matemáticas, en CEU, y, pues, ahí entrenamos, entrenamos los diferentes niveles y esos son, pues, en algunas épocas, los martes y jueves en las tardes y sábados en la mañana. Y ya compartimos ideas del problema y vemos si lo podemos solucionar, o si ya individualmente hicimos nuestras soluciones de los problemas, al final damos soluciones y al compartir nuestras ideas o nuestras soluciones o ideas, ese intercambio es lo que nos ayuda mucho porque son ideas nuevas y entre más ideas, más herramientas para resolver los problemas. Ana Paula adelantó que aún participará el próximo año. Pues el siguiente, todavía me queda otro año, entonces, pues, mi objetivo es seguir entrenando y que en la siguiente, como, pues, ver si podemos quedar en un lugar mejor o igual, estaría muy padre. Y, este, y, pues, sí, entrenar para ver, para obtener el mejor resultado posible. Con información de Monserratornelas e imágenes de Caroline González, Notimex. ¡Gracias!